Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. El tema de mi plática a esta hora va a ser, ¿cuál era el secreto? A veces vemos a una persona y de repente nos lo encontramos y se ve diferente, se ve más joven y pues, está más delgado y nosotros que estamos hermosos, pues le preguntamos. ¿Cuál es el secreto? ¿Me entiendes? Ahí en mi pueblo, había, hay mucho bingo ahí alrededor en los pueblitos y toca que en un mes una persona se sacó el bingo en diferentes pueblos tres veces. Y empezaron los detectives ahí, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué gana? Y según dijeron que había una bruja allá en un, en la chona, así le dicen al pueblito de esa región, no se ofendan los de la chona que me estén escuchando, ¿me entiendes? Pero así le dicen, ya pues no está la fila ahí para consultar a la bruja que, ¿me entiendes? Porque la gente quiere saber el secreto. En mi propia familia, yo hablo de mi tía Leonardo y mi tío Luis, y ellos trabajaron en un rancho por años, una finca le dicen ustedes, nosotros decimos rancho. Bueno, bonito aquel rancho, los médanos, este, dos mil acres había ahí, muy lindos veranos me pasé ahí, fines de semana. Y la madama de la casa, tenía una casa inmensa, y ellos habían puesto alrededor de su casa, retiradito, un alambre eléctrico, porque había venados, había jabalines, había guajolotes, pavos para muchos de ustedes. En aquel entonces no había la epidemia de los marranos, como hay hoy, pero esos tres sí sé. Entonces, para que los animales no infiltraran el terreno de donde estaba el patrón y la madama, ellos pusieron un alambrito de electricidad, ¿verdad? Y entonces, mi hermano pequeño trabajaba con mi tío, y lo llevó un día mi tío ahí alrededor de la cerca de los amos, y estaba el alambrito ahí, y sacó su dedito y lo atocó hacia el alambre, y no le hizo nada, ¿verdad? Entonces, mi hermano le decía a Soni, Soni le decía, toca tú el alambre, y cuando lo atocó le dio un golpe tremendo, dijo, si no tiene nada el alambre, y fue a tocarlo mi hermano y le dio otro toque fuerte, ¿me entiende? Dijo, no, si ese no tiene nada el alambre, y lo atocaba mi tío así. Entonces, pues lo dejó con la intriga, tiene que haber un secreto, algo oculto, algo reservado, algo silencioso, que no puedo entender. Pero ellos iban en la mediodía a comer, ¿verdad? Y siempre mi tía, pues, les tenía ahí lo que iban a comer ese día. Y le dice, mi hermano, ya están comiendo, y dice, oye tía, tengo una pregunta. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿usted conoce el alambre de la madama? Dijo, si no lo vas a tocar, dijo. Pero el problema, dijo, que mi tío lo atoca. Me dijo que él lo atocó y no le hizo nada, y yo lo atocó y a mí. Y agarró mi tío el sombrero y le dio dos sombrerazos. Dijo, mi hijo, es que tu tío tiene muerto ese dedo. Ahí está el secreto, ¿me entiende? Hay un secreto, hijo, ¿qué le va a hacer? Le ponía el dedo así, lo atocaba, pues estaba muerto el dedo. No tenía sensibilidad. Y así pasa, con un, ya llegaron las Jeremías, porque yo voy a llegar ahí rápido. Dice, sigo, sigo, sigo. Había un muchacho aquí en Texas, todavía vive, él era ciclista. Lance Armstrong. Y él participaba en muchas carreras de ciclista y como que estaba de segurito que él iba a ganar. Y allá en Francia se corre una carrera de ciclista, la ganó muchísimas veces, yo creo que mínimo cinco veces. No tuve tiempo para acertarlo, pero lo ganó hasta. Quiere decir que se iba siendo viejito, ¿me entiendes? Se iba avanzando en edad y ganaba la carrera. Y le chequeaban la sangre de eso porque tienes que estar limpio y no le encontraba nada. Hasta que alguien dijo, es que él toma cierta medicina. O sea, había agarrado las carreras, había ganado las carreras ilegalmente. Y yo estaba en la investigación, ¿cuál era el secreto? ¿Cómo? Y cuando ya lo descubrieron, le quitaron todos los honores que les habían dado, los comerciales y lo económico que lo habían ayudado. Tenemos al gran junronero Barry Mons. Que pegó más honrones que nadie, que nadie. Y abanicaba a aquel y le pegaba la bola y se iba volando allá. Y comenzaron a entender que no era normal. Y steroids, parece, iba en esa línea, esa medicación. Y aunque dicen que pegó esa cantidad, la sala de la fama no lo reconoce. Porque no lo hizo legal. Entonces la gente quiere siempre buscando, ¿cuál es el secreto? Y en este caso nosotros, los seguidores de nuestro Padre Celestial, pues queremos saber cuál es el secreto. Cuál es el secreto para cuando viene la mala hora, el mal tiempo, tiempos de confusión, tiempos donde no hay claridad. Y ahora, ¿cuál es el secreto para estar yo en la categoría de aquellos hombres, de aquellas mujeres que decían, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ahí quiero estar yo en la categoría de aquellos hombres, de aquellas mujeres que decían, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Los hombres, corto de días, es yastiado, fastidiado, de sin sabores. Pero hay que pasar ese mal tiempo. Y como lo pasamos, la Escritura en esta mañana nos va a ir llevando estos hombres que tenían un secretito. Los demás los veían normal como los demás, ¿me entienden? Pero tenían ese secreto. Y usted dice en esta mañana, ¿cuál era el secreto? Porque yo también lo quiero. Y para los secretos, por la Sagrada Escritura. ¿Me entienden? La Sagrada Escritura. Para los secretos, la Sagrada Escritura. Ahora llegamos. ¿Cómo se llama el libro donde vamos a llegar? Jeremías. Ok. Jeremías. El título que se le da a Jeremías es el profeta Llorón. Él le decía a la gente, así dice Jehová, así dice el Señor, así dice Papá Dios. Y la gente lo despreciaba. En otra porción del mismo libro de Jeremías dice que la gente prefería la mentira antes de la verdad. Solo fue una, Dios le dijo, no quiero que te cases. Vas a tener suficientes problemas. Les cuento una historia verdadera. La semana pasada venía y vine, me encontré un señor moreno. Traía como cinco o seis varas de pescar, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿vas o vienes? Dijo, voy. Dijo, hace tres días saqué tantos en tal lugar y todo. Oh, le dije, está muy contenta tu mujer. Oh, dijo, no. La mujer, too much trouble. Eso fue lo que dijo el morenito, ¿me entiendes? Yo no lo estoy diciendo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, por eso Jeremías le dijo, Dios, no te cases, yo te voy a dar suficientes problemas, ¿me entiendes? No se ofiendan mis hermanas. Bendita las mujeres aquí en la iglesia del pueblo. A ver, hermanas, ¿quién manda aquí en la iglesia del pueblo? Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres mandan aquí. Mira, allá está una y acá está otra. ¿Qué le hacemos? Gloria a Dios. No, gracias. Entonces, pero queremos, eso fue lo que él dijo, esa no es toda la vida, ¿me entiendes? Donde estuviéramos si no nos regañaran y no nos exhortaran. Donde estuviéramos, por eso estamos llegando a la perfección, ¿me entiendes? Pero volviendo con Jeremías, volviendo con Jeremías. Entonces, dijo Dios, no te cases, porque en su ministerio de él, luchó mucho. Y ahorita vamos a ver uno de los ejemplos. Y es duro estar diciendo, así dice Jehová, y que la gente no responda. Así dice Dios, y la gente no responde. Me encanta a mí cuando papá Dios le habla a Ezequiel. Dijo, tú vas ahí a predicar a un pueblo rebelde que no te va a escuchar, pero dice Dios, pero sabrán que hubo profeta en medio de ellos. ¡Ay, gloria a Dios! Me encanta a mí la vida de Juan Bautista. En uno de los versículos que habla de Juan Bautista, dice, Juan a la verdad no hizo milagros. Juan Bautista dice, a la verdad no hizo milagros. Pero sabe que también dice, pero predicó la verdad. Y entonces es ese nivel donde queremos andar en un nivel espiritual. Porque la vida viene, está llena de complicaciones. Pero que esas complicaciones no nos quiten la mirada del blanco. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Y volviendo, volviendo. Bueno, entonces vamos a ver una porción y yo lo veo y digo, mano, tienes una concha de tortuga o de armadillo o algo así. Aguantar tanto desprecio, hermano. Especialmente de los líderes. Tanto desprecio. Yo quiero saber ese desprecio. Porque hay gente que no le saludó y ya se enojó. O no le llamaste y ya se enojó. O no estás en contacto con él. Ya se enojó. Pero Dios nos ha llamado. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cómo debemos de estar? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Tenemos un barril de razones por qué no estar contentos. Tenemos un barril de razones por qué estar tristes. Pero esas se las damos al diablo y el Señor lo reprenda. Disfrutemos el día que nos ha dado Jehová. Oh, Dios. Entonces, vamos a ver una de sus situaciones por predicar. Llegamos al versículo 1, 38, 1. Pero digan conmigo dos veces la primera palabra. Oyeron. Una vez más. Oyeron. Esto no es como que se lo platicaron segunda mano, tercera mano. Oyeron. Vamos a ver cuál es el mensaje. Oyeron. Cefatías, hijo de Matán. Geladías, hijo de Pusar. Jucal, hijo de Selemenías. Y Pusar, hijo de Marquías. ¿Qué oyeron? Las palabras que Jeremías hablaba a cuantos. A todo el pueblo diciendo. ¿Eh? Están oyendo el mensaje de Jeremías. Versículo 2. ¿Así ha dicho Jeremías? No. Así ha dicho Jehová. El que se quedare en esta ciudad, resultado, morirá a espada. O de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare de los caldeos, a los caldeos, vivirá. Pues su vida le será por botín. Y le dice ahí, vivirá. Le dio un ultimato. Ahí está Nabucodonosor. Nos tienen todos rodeados. Y han vencido a muchos de nuestro pueblo. ¿Cuál es la salida? Le dijo, ríndete. No, que vamos a pelear. Y que este, que el otro. Ríndete y vas a vivir. Y si no te rindas, a espada, pestilencia o de hambre. Es tan simplemente así. Pero no le creyeron a Jeremías. No le creyeron a Jeremías. Mire cómo le gritaron. Versículo 4. Y dijeron los borrachos del pueblo. No. Los príncipes, los consejeros, como los consejeros de nuestro presidente Trump. Dijeron los príncipes del rey. ¿Qué dijeron? Muera ahora este hombre. No más hasta ahí. Muera ahora este hombre. Es el siervo de Dios. Es el predicador de Dios. Trae el mensaje de Dios. Nada. Y eso lo he oído de mí. Y estoy seguro que muchos de los líderes que están tratando de hacer algo por la humanidad, por el pueblo, llevar el mensaje. ¿Dónde hay otros allá? ¿Dónde hay otros allá? En la crítica. Muera. Estamos hablando de un profeta. que a través del tiempo lo desprecia. Y digo yo, si a mí me hubieran dicho muera, ya fuera allí, allá en el 225. Y me decía, gano para el centro, gano para la Porto, para donde va. No, yo creo que para la Porto ya tengo un barco listo ahí para irme a Pitalia por allá. ¿Cómo hace para aguantar? Y de ahí no conforme con eso. Las cárceles de aquel entonces, la gente pasaba y podía ver a su familiar. Mira, ahí está Juan, ahí está Pedro, ahí está este, el otro. Ahí está el lagartijo, la liebre, el orejón y así hace los apodos que le dan a la gente, ¿verdad? Pero no conforme con Jeremías, que decían muere, hacen algo más con él. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, el hijo de Amalek, que estaba en el patio, ¿dónde estaba la cisterna? No, no más lo encerraron, lo echan a la cisterna. Sigue hablando, no, no más lo metieron. Y metieron a Jeremías, ¿cómo está? Con soga. En la cisterna no había agua, sino cieno y se hundía Jeremías en el cielo. Vamos al capítulo 1. ¿Qué tal? Estaba parado en tierra movediza. Y te dijo a ti la escritura y me dijo a mí la escritura, que se estaba hundiendo en tierra movediza. Una muerte lenta, lenta, lenta. Y yo me digo, yo estuviera gritando ahí, socorro, auxilio, sáquenme de aquí. Y la tierra, el seno se estaba moviendo así, para cubrirlo. ¿Cómo aguanta? Tenía que tener algo que lo hacía soportar esas torturas, ese desprecio. Tienen que, el tema es, ¿cuál es el secreto? Mi tío Luis traía su secreto. Estos atletas que te mencioné, tenían su secreto. Pero este es nuestro representante. Jeremías te representa a ti, me representa a mí, nos representa a todos. Jeremías es nuestro representante. ¿Cómo le haces? Cuando a San Pablo le profetizan, cuando llegues a Jerusalén, te van a atar. Te van a atar. Y la gente lloraba y gritaba, dijo San Pablo, ¿qué haces llorando? Perturbándome el corazón. No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí algo tenían estos hombres. Y pastor, ¿qué tenemos nosotros? Calma, fresco, tranquilo. Tú tienes promesas de Dios. Yo tengo promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios. Y esa promesa viene con esto, hermano. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando estás en el proceso, no te gusta para nada. ¿Usted cree que Jeremías estaba ahí con el diente pelón? No, hermano. Y no solamente salió. Estaban dos personas enfrente, dos a los lados, dos en su cabecera, aparte de los guardas. Yo no sé eso. Yo la Biblia lo dice, yo lo creo. Y eso yo lo creo. Ya Dios lo preparó antes de entrar allá. Dijo, mi hijo, lo que te haga. Yo te voy a librar. Andan los cánceres. Andan enfermedades que afectan nuestros riñones. Nuestros hígados. Yo tuve dos juntas esta semana. Y no pudimos hacer ni una de la otra. Porque cuando estábamos ahí, llama el que trae toda la información. Dice, estoy en el hospital. Me vine en camino para allá, le sucedió eso. Se tuvo que ir para el hospital de emergencia. Entonces, así hay nuestro pueblo. Y tenemos que entender, por ahí viene mi liberación. Agarran a nuestro hermano, usted no se mueva de ahí. Agarran a nuestro hermano Daniel y lo echan al foso de los leones. Por orden, el edicto. Nadie se escapaba de ahí. Pero tocó que en aquel momento, como que los leones le pegó un sueño muy lindo. Se nos quitó el hambre por un tiempo. Toda la noche roncaron ahí. Porque los leones roncan, ¿me entienden? Sí, roncaron. Y yo también ronco. Usted, yo no sé, ¿me entienden? Ahí le voy a parar. Qué casualidad. Llegó el rey otro día y dijo, este, Daniel, el rey que tú sirves te ha podido librar. Claro que sí. Porque él puede, él quiere y él lo hará. Él puede, él quiere y él lo hará. Aquí está Jeremías. Dijo, yo te voy a librar. Ahora, nos vamos al último versículo, que es el 19. Y le dicen el 19, 1, 19. ¿Qué le dice? ¿Qué va a hacer la gente con él? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y le da la razón porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Van a pelear contigo. ¿Cuántas voces pelean contra el ministerio? ¿Cuántos grupos se juntan, buscan a ver cómo causan oprobio y etcétera? ¡Ah! Pero cuando uno pone su confianza en Dios. ¿Quién le tapó la boca a los leones? El Señor Dios. Y así le va a tapar la boca a los habladores que están en contra de ti, a los habladores que están en contra de ti. ¡Oh! ¡Cuántos dicen gloria! Llegamos al sexto libro de la Biblia, que va a ser el libro de Josué. Ahí anduvo Roberto anoche predicando. Y dije, lo más que yo voy a tomar otra venida, Josué 4. Josué capítulo 1, ¿ok? Hace 18 años, llegó la primera radio. Gracias a Dios que han llegado ya totales 16 radios. Una familia que vino y salimos desde Houston y lo oímos hasta Matamoros, cambiando diario, así. Escuchando radio, aleluya, desde aquí hasta allá. Los que van al norte, rumbo hasta Dallas. Y seguimos reclamando San Antonio. Al rato llega San Antonio. Y entonces, yo que ya llegué a la estación de radio, necesitamos discos o CDs. Entonces yo le llamo a un artista conocido y le dije, quiero que me traigas los CDs tuyos. Y, este, ay, dijo, te lo voy a vender. Yo lo voy a poner en la radio gratis, pero bueno, yo, yo, mi mamá me enseñó a no guardar rencor, sino a perdonar, ¿me entiendes? Y ella, le dije, está bien. Dijo, oye, ¿y dónde los vas a tocar? Él pensó que en mi programa. Le dije, no, en la radio que comparamos. Oye, el diario le dijo, ¿y cómo le haces tú? Me preguntó, ¿cuál es el secreto? Y yo se le dije, pues le creo a Dios. Y él me contestó, y yo, ¿qué? Pues yo no puedo hablar por ti, ¿me entiendes? Yo no puedo hablar por él. Le creo a Dios. Y ya Dios me dijo y te dice y nos dice, para el que cree. Todo es posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías le creyó, la pregunta es, ¿lo sacaron de esa cisterna o no? Lo sacó un esclavo, dijo, y consiguió ropas y colchas y todo, y lo sacó de ahí. Y el mismo Dios que no hace asesión de personas, te librará a ti. Cuando llegamos a Josué, dije, capítulo uno. Ahorita leemos. No, no, capítulo uno. Sí, yo sí dije cuatro, pero es capítulo uno. Pido perdón mil veces. Ok. No me perdonen mil una, nomás mil veces. Ok. Mil una no, mil veces sí. Volvemos, volvemos. Entra un nuevo ministerio. El gran hombre de Dios que le debemos mucho, porque tuvo que estar en un estado espiritual para darnos los primeros cinco libros de la Biblia, Moisés. Y como todo hombre y toda mujer, Moisés se muere. Como se van a morir ustedes también. No se rían, digan amén. Y usted, pastor, yo también, hombre. Mira, a lo mejor me voy primero que ustedes. Estoy más viejito que la mayoría de ustedes aquí. Pero pues dijo un mexicano, viejo los cerros y todavía reverdece. Y digo yo, amén, amén, amén. Pero la Biblia dice, aún en la vejez estará vigoroso y verde. Yo agarro esa promesa para mí. Sí, señor. Pero tarde o temprano, puedo llegar hasta 140 años, me voy a morir. Ah, Raulito, yo digo también amén. ¿Verdad? Ay, ay. Nos vamos a morir. Y Moisés se muere. Y Dios ya tiene escogido el líder. Y ser líder es muy difícil. Se la voy a explicar hoy en la mañana. Hoy en la mañana estaban unos asimiles. Lo vi y dije, se tiene frío. Volté para este otro lado y estaban otros asimiles. Es difícil ser líder. Aquel tenía frío y estos tenían calor. ¿Cómo le hago? Necesito tener ventanitas así sobre la cabeza y así se acaba toda la... ¿Cómo le hago? Es muy difícil ser líder. Porque unos se estiran por allá, otros se estiran por allá y otros no hacen nada. Es difícil. Y la vida de Moisés es una vida muy difícil. El pueblo hasta se levantaron en contra de él. Pero muere. Pero ya Dios tenía en línea un vaso escogido. Y ese escogido era Josué. ¿Y qué iba a hacer con Josué? Iba a tener los mismos problemas que tuvo Moisés y más. Es difícil. Es difícil. Ustedes no se dan cuenta, hay un gentío aquí trabajando hoy en los cultos, en la radio, en la escuela, allá con los, un gentío. ¿Me entienden? A veces hasta perdemos el número de cuántos son. Es difícil ser líder. Y entonces, pero viene Papá Dios y empieza a asegurar a su siervo. ¿Eh? Y dice, mi alma te alaba, Señor. Dice el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfretes, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ya había otra gente en ese territorio, hermano. Y le dice el 5. Dos veces la primera palabra. Nadie. Otra vez. Nadie. te podrá hacerte frente cuando todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie. Todos los días. Veas el número, veas el desánimo, veas como lo veas. Yo estoy contigo. ¿Eh? Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Eh? Y entonces, así como Jeremías entra a su ministerio con la promesa de Dios pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Así empieza Josué su ministerio. No importa que la tierra tiemble, que el mar se abra, que el pueblo se vaya a la contra. Yo estoy contigo. No te desampararé ni te dejaré. Y entonces Él caminó con esa promesa abrazada. Días buenos, días malos. Pasa. Yo no sé cuántos años estuvo Él ahí, pero llegamos al capítulo 23. Y todo el periodo traté de informarme cuántas batallas tuvo Josué y su gente estuvieron. pero pelearon muchas batallas. Ahí está la tierra, pero también está el enemigo, acuérdense, de Caleb. Anduvo ayudando a todos a vencer y de repente viene ahí con Josué y le dice, Josué, dijo, dame la montañita que me prometieron a mí. Y yo, yo te la doy, viejo, pero todavía hay unos bandidos ahí, de río frío. ¿Me entienden? Le dice, Josué, tú dame la fuerza que tenía yo cuando entré a esta tierra, todavía la tengo. Nota que tuvo que ir a limpiar el territorio. Y entonces viene el meollo, la esencia de la palabra esta mañana. que nosotros tengamos por un hecho cuando Dios dice algo a favor nuestro. Es un hecho. Marta y María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya estoy aquí, mija. Yo soy la resurrección. Yo soy el que vuelvo a dar vida. Pero si el Señor hubieras estado aquí, mi hermano, dijo, mira, te voy a mostrar. ¿Dónde está tu hermano? Pues allá. Quita la piedra. No, Señor, ya lleva cuatro días. Cuatro días. Quita la piedra. Le habló por su nombre. El muerto que decían que estaba muerto, estaba vivo. Dale por un hecho. Y Josué está tratando de decir, mi hijo, yo ya me voy a morir, pero tengan confianza en lo que nuestro Dios dice. Y ese ha sido el gran error de los latinos, de los morenos, de los asiáticos, de los anglosajones, que la gente no le cree lo que dice a Dios. Por eso no quiere adorar a Dios, por eso no quiere tener una casa de oración, por eso no quiere diez más, no quiere hacer nada porque él no cree eso. Y entonces Josué desde ese día él comenzó a creer aquella promesa y pasa y hasta para morir. Y dos veces dice la misma cosa en el texto. ¿Listo? 23, 14. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, la muerte. Reconocer pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Punto coma todas os han acontecido no ha faltado ninguna de eh. así como lo dijo Dios que le esté enfatizando créele a las promesas de Dios créele a las promesas de Dios créele a las promesas de Dios. Yo sé que hay una nube yo sé que hay cosas que no nos dejan ver más allá de nuestra nariz pero por eso no lo estamos viendo con el ojo que se ve estamos viendo con el ojo espiritual porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. La fe es la certeza de lo que se espera salimos de aquí esperando aleluya parece que no hay camino pero hubo camino en la mar el Jordán se detuvo hubo alimento en el deseo hay camino yo sé que Cristo abre camino para mí dígalo yo sé que Cristo abre camino para mí si yo vivo en santidad dejo el mal y hago el bien yo sé que Cristo abre camino para mí oh gloria dice todo lo que Dios dice por eso otra porción dice no es hombre para que mienta ni hijo del hombre para que se revienta pero que tal el hombre y la mujer el grupo la grupa iglesias y una iglesia que se van en contra de lo que Dios dice un hombre general Flynn no el general se llama Flynn que ha sido encontrado culpable un general que estuvo en la mesa redonda de nuestro presidente Trump ya se declaró culpable soy culpable ¿por qué? porque hay reglas en el gobierno y él y él traspasó una de esas reglas con bastante información esta no la traspasa las pasó constante conscientemente las pasó y entonces está en problema él y su hijo entonces ¿cuánto más aquí? pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho también digan conmigo también traerá Jehová sobre vosotros palabra ¿qué es la palabra? mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado hay buena palabra pero el mismo Dios que da la buena palabra si nos vamos sin contra viene la mala mala palabra y no 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 se me apañaron los lentes dijo hasta destruirlos ¿no? solo mientras encontramos y a veces oímos conversaciones llegamos a Lucas 19 digo 10 me perdona y se pone de pie hay hombres y mujeres y 50 no hermano mire este es mi problema y que este que el otro y empiezan allá a culpar a medio mundo decirle que este que el otro no 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 el problema es que papá Dios ha dicho algo y ellos no cumplieron con el pero con lo poquito fuiste fiel en lo poquito fuiste fiel en lo mucho te pondré te espera el mucho pero hay que ser fiel a lo que Dios dice del evangelio de Cristo aquí han pasado un poco de dos mil años y nadie ha tocado tanto a la humanidad con las herramientas que tienen que aquella iglesia primitiva hoy tenemos satélite televisión radio imprenta ellos no tenían absolutamente nada pero nadie lo ha tocado pero es que esa gente salió con el secreto salió con la promesa de Dios con una certeza hermano que nosotros también debemos de tener una una certeza preciosísima muchas veces y tuvimos una conversación con un señor muy importante de este condado y me dijo como dicen como eran doce via real dije no eran muchos más que doce a veces nos quedamos en el número digo pero eran muchos más que doce discípulos y hay que probarlo versículo uno después de estas cosas capítulo diez uno después de estas cosas designó el señor también y que dice ahí a otros cuántos eran ahí está ya no son los doce ahora son setenta y por ahí se encontraron otro que andaba echando fuera de mona y de ahí mire el púlpito es lindo pero la victoria está fuera de aquí ahí están las almas 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 todo el texto y después de estas cosas designó el señor también a otros a quienes y dice claramente ahí envió de dos en dos delante de él a toda su edad y lugar donde él había de ahí no había McDonald's no había un hotel detrás del otro no había motos no había bicicletas nada de eso pero fueron pero fueron porque llevaban una promesa y dice el 19 he aquí yo doy potestad de hollar serpientes de escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nada ¿eh? sale oye dijo pues aquel de aquel barrio se nos van a agarrar como perro como barrio ajeno fresco tranquilo no nos pueden hacer nada no aquel no nos quieren no ha sabido que una vez les ganamos en el fútbol soccer entonces nos odian ¿me entienden? no tú tranquilo vamos y comenzaron a experimentar ¿eh? iban con una certeza y cuando el individuo y la mujer aceptemos la certeza que Dios ve en el asunto recuerden que aquí ha habido una frase que hemos adoptado cuando el guarda silencio es que está trabajando padre pongo esta palabra en tus manos el secreto es creer a tu palabra a tu promesa te pido que el cielo se abra sobre nosotros los que están al alcance de nuestra voz tu pueblo con salvación con sanidad y prosperidad y que haya señor sobre ello todo lo que aquí esté haciendo falta en el nombre y la sangre de Cristo y el pueblo de Dios dice amén amén yo le quiero decir en este camino Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vida todo lo que es nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido a muchos y soñ alleine va a parar la iglesia es la victoria y la victoria de Dios bailar ba